Aspirinetas presenta al Dr. Mario Sokolinski en su programa, La Salud de Nuestros Hijos. Qué tranquilidad, señora mamá, para sus chiquitos. Usted tiene Aspirinetas. Vamos a la presentación de los temas apasionantes del día de hoy. Presento al profesor Dr. Jorge Lerman, cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de Clínicas, vicepresidente de la Fundación Cardiológica Argentina y profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Lerman, hoy vamos a tratar el tema del estrés. El estrés. Ahora, el estrés, porque la gente no sabe, todos viven estresados. Grandes y chicos también. Por supuesto. El estrés es una afección a la cual se le ha dado mucha jerarquía, especialmente en los últimos años. Y nos ha interesado, yo diría, por nivel igual a los psicólogos y cardiólogos. Porque hay una gran interrelación entre los fenómenos de estrés y las repercusiones cardiovasculares. Vamos a ver si hay nuevos medicamentos que han salido. Algo que nos pueda aliviar todo este estrés. ¿Quién no vive con estrés? Pero debe haber un estrés que es fisiológico, que es necesario también. Para poner toda nuestra descarga de adrenalina y hacer mejor las cosas. Tema berrinches en los chicos. Vaya, todos, todos. Algún berrinche habrá pasado, pero hay chicos que... ¿Qué ocurre en casa, señora? Invité a la licenciada Hilda Levi, una de las más destacadas especialistas en psicopedagogía y en intervención de situaciones de crisis. Supervisora del área psicopedagógica del Hospital de Clínicas y licenciada en ciencias de la educación. Hay chicos que no tienen berrinches, Hilda. Sí. Hay chicos que no tienen berrinches. El berrinche es como... Después lo vamos a ver. Es como una lucecita roja que nos invita a revisar qué está pasando en casa y en toda la relación entre los papás y los chicos. Apasionante. Lo vamos a analizar. Y otro tema. Usted, señora... ¿O por qué la señora solamente? La señorita también. Las estrías. ¿Hay algo nuevo? Vamos a desmitificar muchas cosas con respecto a las estrías. Y la embarazada, que ya empezó a haberse estrías, ¿puede hacer algo para evitar después del parto que queden las marcas? Invitamos a la doctora Viviana Verben, dermatóloga, médica de planta del servicio de dermatología del Hospital Francés de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay cosas nuevas, Viviana? Hay cosas nuevas. ¿Sí? Los resultados no son tan buenos. Hay cosas que se pueden intentar. Pero lo más importante siempre es llevar un estilo de vida saludable. Perfecto. Todo eso lo vamos a ver. Y vamos a tratar de hacer la prevención necesaria de lo que tanto me gusta hacer este programa en vivo. Una hora y media ya nos puede llamar. 535-0701 al 0704. Primer tema va a ser el del doctor Lerman, el estrés. Así que, bueno, la presentación que hice fue por orden de tema. Si no, eran las señoras primero. Deseándole el feliz día del amigo, empezamos con los títulos. Vamos, amigos Fullones, nuestro dire. Títulos, por favor. Programa declarado de interés nacional por el Ministerio de Salud. Vamos al informe, presentación del tema. Vaya tema. Estrés. Y está bien escrito, ¿eh? Ahora la Real Academia Española lo escribe con ES. Informe, aquí está. El estrés nos resta fuerza, nos quita el buen humor y nos agrega cansancio. ¿Cómo podemos llegar a prevenir el estrés? ¿Cuál es la diferencia entre el estrés físico, psíquico y el emocional? ¿Qué enfermedades produce? ¿Cómo influye la alimentación? Estos serán algunos de los temas que tratarán los doctores para poner punto final a este rival de la salud. Sepa, ¿cómo combatir el estrés? La hermana, primera pregunta, ¿qué es el estrés? Porque muchos dicen que tienen estrés, ¿pero qué es? La gente a veces no sabe bien lo que es el estrés y confunde el término. Como que hay gente que se cree que todo es estrés, pero sin embargo hay una definición del estrés. Y la que deberíamos adoptar es aquella que dice que el estrés se produce siempre que hay una falta de relación entre las aspiraciones y la realidad. Es decir, o sea, es un concepto relativo el estrés. Enfrenta las aspiraciones o las expectativas del ser humano con lo que el medio ambiente le ofrece. Entonces el estrés se puede producir, por ejemplo, cuando el medio es demasiado hostil. Ya sea hostilidad de tipo laboral, afectiva, familiar, en presencia de aspiraciones normales. Y situaciones normales también que pueden pasar. Ante un examen, por ejemplo, la responsabilidad también. Lo importante es cuando esta relación se rompe en base a un exceso de aspiraciones o de expectativas frente a un medio ambiente normal. Por ejemplo, el del examen. El examen es una cosa por la cual todo estudiante debe pasar. Pero sin embargo, algunos individuos están predispuestos a reaccionar demasiado, exageradamente, incluso con signos físicos. Con signos taquicardia, temblores, sudoración. Lerman, la gente le quiere preguntar. ¿Vamos a la calle? ¿Cómo no? Escuchamos, ahí está. Sí, lo que sería interesante saber es si el estrés se vuelve crónico. ¿Crónico? Naturalmente. Hay dos clases de estrés, el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo es el que en realidad nos vemos enfrentados casi todos. Un susto, el tráfico, un asalto, una mala noticia. Es un estrés agudo que dura lo que dura la noticia, uno puede asimilarlo de una forma o de otra. Está el otro estrés y que es más grave. El estrés crónico. Es decir, aquella situación de, como dijimos, de desequilibrio entre expectativas y realidad que se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, un problema laboral, por ejemplo, un problema afectivo. El tener que traer el dinero a casa, lo que no alcanza. Entonces, el estrés crónico es el que a la larga puede producir los efectos del etéreo sobre el organismo. ¿Opiniones de la gente? Sí. ¿Escuchamos? Ahí está. Sí, sí. En una época estuve muy estresado. A causa de eso se me brotó toda la cara y me molestó bastante. Dormía mal, no conciliaba el sueño porque mi nivel de estrés no me permite descansar bien. ¿Y cómo lo superó? Trabajando, haciendo cosas, ocupando el tiempo en cosas sutiles. Y uno lo puede manifestar de distintas maneras. En un estado nervioso, mal, dolor de espalda, dolor de cabeza. ¿Y cómo tratás de contrarrestarlo al estrés? Y creo que es mejor que ustedes que viven acá en Buenos Aires. En el caso mío soy de Santa Rosa, La Pampa y tenemos otro ritmo de vida y creemos que es distinta la forma de que lo podemos combatir. Trato de hacer un poco de control mental y si no me queda más remedio, algún psicofármaco. ¿Un payaso también tiene estrés? Sí, ¿cómo no va a tener estrés, che? Seguramente. Imaginate que nosotros, la gente no entiende, somos seres humanos como todo. Y siempre tenemos que estar con la sonrisa y dibujar en la boca. Y a veces tenemos problemas como todo, che. Para acceder adelante y tratando de que la misma gente me tira buena onda. Y bueno, ahí me relajo, me relajo, me relajo. Y de esa forma se me va un poco el estrés, che. Lindo lo del payasito, muy bien. Bien, llamado telefónico. Buenas tardes. ¿Quién está en línea? Ana María, doctor. Ana María, ¿de dónde llamás? De Palomar. De Palomar. Un gusto, Ana. Bueno, yo le quería preguntar, yo soy mamá de un chiquito discapacitado. Se puede imaginar quién es. A ver, me pueden... Perdón, Ana María, ¿me pueden darme más retorno al piso, por favor? Seguí hablando. Sí, soy la mamá de Pupi. Ajá. Y el problema que tengo es que estoy muy tensionada. Aparte, me dijeron que estoy con un estrés. Puede ser de, a pesar de tener a este chico de 27 años discapacitado. Y no solamente eso, sino que me contracturo toda. Claro. Y hasta me agarran taquicardias, así como me dice el doctor, ¿no? Bien. Especialmente cuando lo tengo que tener a mi hijo, que está acá al lado mío, Ariel. El tener un hijo discapacitado, lógicamente, ¿no? Lleva una carga afectiva y demás, una tensión especial. Y ese estrés, ¿cómo se puede ayudar? Bueno, el tema habría que enfocarlo de dos puntos de vista. Lo que el individuo puede hacer y cómo alguien puede ayudarlo al individuo. El individuo, bueno, básicamente adaptarse a la situación, buscar algún tipo de otras ratificaciones que siempre existen. Nosotros aconsejamos mucho, por ejemplo, la actividad física. Y esto es aconsejable en todo individuo que esté sometido, a cualquier tipo de estrés. La actividad física ayuda, digamos, a descargar tensiones. Tiene un efecto contrario a las manifestaciones deleterias del estrés. Hay que buscarse el minuto para uno, ¿no es cierto? Correcto. A veces la ayuda profesional también es necesaria, a través de la prescripción perfectamente indicada y supervisada de algunos psicofármacos, o también de una contención por medio de una terapia. Las contracturas, las famosas contracturas, ¿no? En la nuca, los hombros, ¿pueden ser secuelas del estrés? En realidad cuando se desencadena la situación de estrés, lo que ocurre desde el punto de vista fisiológico es que el sistema nervioso y una glándula que existe arriba de los riñones, que se llama la superrenal, producen algunas sustancias, la más conocida es la adrenalina. Y esta es una sustancia que, si bien es necesario, que es indispensable para la vida, cuando se segrega en exceso, produce una cantidad de manifestaciones. Como decíamos, taquicardia, aumento de la presión, aumento del colesterol en la sangre y también facilidad para las contracturas musculares. Volvemos a la calle. La gente sigue preguntando. Aquí está. Yo quisiera saber si el estrés ocasiona problemas al corazón. Usted como cardiólogo, profesor Lerman. Sí, por cierto. Usted sabe que hoy en día se conocen los así llamados factores de riesgo cardiovascular. El estrés es uno de ellos. Pero no solamente es un factor de riesgo directo, sino que también es un factor de riesgo que promueve otros factores de riesgo. Por ejemplo, la persona estresada tiene más presión arterial, le sube el colesterol, tiene más tendencia a fumar, hipertensión, hipercolesterolemia y tabaquismo son los tres mayores factores de riesgo. Así que el estrés actúa en forma directa y en forma indirecta. Acá está el llamado de Beatriz de Almagro. Dice, cuando estoy muy nerviosa, al acostarme sufro dolores en el pecho, como una opresión. ¿Es peligroso o debo ir a un cardiólogo? Todo dolor de pecho requiere alguna aclaración acerca de por qué le duele el pecho, ¿no? ¿Porque el corazón duele? El corazón duele. Duele. El corazón duele. ¿Viste? Antes se decía que no dolía. No, no, y si no que lo diga alguien que tuvo un infarto. El corazón duele, obviamente. Lo que pasa es que no todo lo que duele en el pecho es el corazón. Claro. Pero los nervios sí le pueden, una situación de estrés puede llevar a una opresión. Una situación de estrés puede actuar de las siguientes formas. Puede producir contracturas musculares, pero no del músculo cardíaco, de los músculos del tórax, y eso puede doler en la zona del pecho. Puede producir una contractura del músculo del esófago. A veces al tragar uno está estresado, come y siente una sensación como que no le pasa la comida. Bueno, eso es un efecto sobre el músculo del esófago. Y también sobre el miocardio, o sea, el músculo cardíaco. Es decir, ante un dolor de pecho, lo que se aconseja es ir al médico a que le aclare por qué le duele el pecho. Señores, hacemos el primer corte. A ver, las 2 de la tarde y 13 minutos. Próximo tema va a ser los berrinches en los niños. Llamen, aquí estamos para su servicio. Gracias. Doctor, después nos vemos en la junta médica, como le digo yo. Pausa, volvemos. Y ahora, señores, vamos a desarrollar el tema pedido por ustedes, el de los berrinches en los chicos. Informe. Muchas veces los chicos son agresivos, hostiles, caprichosos. Y no solo con los padres, sino también con sus propios pares. Si usted no comprende el comportamiento de su hijo, vea el programa. Hoy trataremos de descifrar el porqué de las actitudes agresivas. ¿Será verdad que los hijos son el reflejo de los padres? En general, sí, yo diría que sí. El hijo es el espejo de los padres. Un chico nervioso te lo pone en un ambiente tranquilo y se modifica, ¿verdad, Isla Levy? ¿Se puede describir un berrinche? Y le traemos a las mamás y las abuelas dicen, fíjense lo que es un berrinche. Ellas saben muy bien qué es un berrinche. Saben muy bien. En general tienen la característica de ser como una descarga masiva, corporal. Los chicos se tiran al piso, patean, gritan, lloran profusamente. ¿Hay una edad especial para los berrinches? Hay una edad en la que es esperable el berrinche, digamos, que es el momento en que el lenguaje no está consolidado. Chicos de dos años, por ejemplo, un año y medio, dos años, dos años y medio. ¿Cómo se encaprichan a esa edad? Es como el yo que sale de adentro, ¿no es cierto? Y creen que el mundo está hecho exclusivamente para ello. Y uno no accede a un pedido, quiero esto, ¿no? ¡Fa! Dormir en la cama de los padres. Lloran, gritan, dicen, vieja, tráelo a la cama, va. Bueno, pero esto siempre, esto persiste siempre y cuando el berrinche sea eficaz. Porque los chicos no son sonsos. Son más inteligentes que nosotros. Por supuesto. Ellos prueban. Si el berrinche les permite obtener un buen resultado, el resultado esperado, por ejemplo, berrinche en kiosco. Viene la golosina, repetimos el berrinche cada vez que queremos algo para obtener un buen resultado. Es el arma poderosa que usan los niños para conseguir lo que quieren. Porque saben que hinchan, entre comillas, ¿no? Presionan a los padres con su berrinche y al final lo consiguen. Claro. Pero los padres tienen un resorte allí, que es hacer que el berrinche sea ineficaz. Si los padres consiguen hacer que el berrinche sea ineficaz, se termina el berrinche. El chico no prueba más porque no le sirve, no le da resultado. La única solución es aguantar. Ser coherente cuando uno le dice que no. Porque al final usted le dice, no te voy a comprar los caramelos. Hace tal escándalo. Y uno por los demás, por lo que le dirán. La otra gente que pasa cerca del kiosco al final accede. Y eso es lo que no sirve. ¿Verdad? Sí. La gente pregunta. Calle. ¿Es común que en el adolescente haya berrinches? ¿Hay berrinches en los adolescentes? A mí me llama la atención llamar berrinche a esto que pasa con los adolescentes. Los adolescentes en general están tratando de crear su espacio de poder en la familia. Lo hacen con todas las armas que tienen. Y los padres están custodiando sus propios espacios de poder en la familia. El berrinche del adolescente es la disputa por nuevos terrenos. Claro. En los niños, ¿cómo puede frenarse un berrinche? Primero, como usted dijo antes, con una actitud firme de los padres. Yo quiero decir, me parece que esta es una aclaración muy importante, que cada vez que hablamos de firmeza, no hablamos de actitud de conducta agresiva. De pegar, de gritar, no estamos hablando de eso. Por el contrario. Cuando hablamos de firmeza, estamos diciendo que el padre no entra en el juego del berrinche del chico, el padre mantiene la serenidad y mantiene su palabra si lo considera coherente. Claro, pero ahí está lo que usted dice de la palabra. Perfecto. Pero uno es el bueno y otro es el malo en la casa. Es decir, por ejemplo, el padre es el que pone límites, la madre consiente todo. O a la inversa, ¿verdad? Y no se ponen de acuerdo en la educación del chico. Cada vez que un chico tiene demasiado poder sobre sus padres, es porque está encaramado sobre uno de los padres y entonces consigue estar más alto que el otro. Opina la gente. Vamos a escucharlo. Descríbamelo un poco, depende de las edades, de los berrinches de sus hijos. Los de los hermanos, cuando vienen los otros, o sea, cuando uno está esperando al otro bebé, cuando hay un periodo de dos años, son tremendos, los berrinches en todo. En que no quieren comer, aunque ya comieron solos, después vuelven, como se retrasan. Vuelven a comer con la mano y necesitan depender de alguien, de algo. El capricho de que todo les duele, sentirse enfermo. Tuve uno que tenía fiebre cuando iba al jardín, porque yo estaba esperando al otro bebé y bueno, no pudo ir al jardín. Bueno, él va al jardín y generalmente llega cansado, así que mucho berrinche no tiene. Pero sabe tener la noche cuando tiene sueño. ¿Y cómo actúa usted ante el berrinche del nene? Sí. Y por la edad, generalmente dejo actuar, salvo que sea una cosa más grave, generalmente lo dejo. Ahora a veces se tira al piso y llora. Es muy chiquita, tiene un año y medio. Se tira al piso y llora, 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 llora y se pone toda colorada. ¿Y qué haces vos? Generalmente le dejo que pare y si tarda mucho, o sea, si sigue llorando mucho tiempo, la levanto y la trato de distraer. ¿Qué tipo de berrinches tenía? Y de tirarse al piso y llorar por algo que yo no le entendía que era y bueno, la dejaba llorar y se le pasaba solito. ¿Qué opina Isla, eh? Bien coherente, eh. Sí, ahora yo quiero mostrar algo. Hay una etapa que es la de los papás que recién vimos, digamos con chicos de esta edad que mencionamos, dos años, que hasta tiene un sentido evolutivo el berrinche, porque el problema es que los chicos están adquiriendo el lenguaje. No tienen todavía una capacidad de expresar con palabras todo lo que les pasa. Diríamos hasta que es normal, entre comillas, ¿no es cierto? Del año a los tres años que un chico tenga berrinche. Exacto. La cuestión es, si esto persiste una vez que el chico es capaz de expresar con palabras, y si hay alguien que lo escucha, por supuesto, esto que es su requerimiento. De acuerdo. Llamado telefónico. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola, doctor. Sí. Viviana es mi nombre. Viviana de dónde? De Quilmes. ¿De Quilmes? Sí. Bien, un gusto, Viviana. Igualmente, doctor. Gracias. Un gusto, un montón. Hace seis años que este es doctor mío, desde mi primera hija, a través de la televisión. Gracias, dulce. Somos amigos. Ve, feliz día del amigo, Viviana. Igualmente, con todo corazón. Dale, la pregunta. Una es que tenemos dos nenas, una de tres y una de cinco, casi seis. Ajá. La de berrinche es la de tres años. Sí. Es muy nerviosa con la hermana. Todo se lo agarra con la hermana mayor, que es más dócil. Claro. El berrinche de ella es gritar más fuerte, para que como que escucha, revolea cosas, tira cuando se enoja. Yo trato de llevarla a la cama hasta que se le pase. Digo, llora ahí, cuando te calmás, hablamos. Cuando se le pasa es lo dulce, lo llena de besos, es como que se arrepiente de lo que hizo. El tema es que yo digo tres años, yo puedo tratarla a ella a nivel profesional, porque yo a veces me duele pegarle, yo con la cola como para que reaccione. ¿Vos notás de que esto va increyendo cada vez más? ¿Lo estás haciendo? Sí, 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 sí. Es con la hermana, más que nada. Más que nada. ¿Ya va al jardín de infantes la nena de tres años? Es decir, en el jardín no hay ningún problema. Eso quería escuchar, ¿ves? Porque generalmente estos chicos en el jardín de infantes es como si tuviesen una doble personalidad. Con los demás chicos se adaptan perfectamente y en casa es como perro y gato que se llaman los chicos, ¿sí? Sí, sí. ¿Y él le quiere preguntar algo a Viviana? ¿Usted tiene idea o qué es lo que se imagina de por qué en el jardín ella no hace estos berrinches? No sé, yo lo que veo es que en el jardín ella es más débil. Ella viene con problemas de que tiene miedo a algo en el jardín o de repente un nene me hizo tal cosa. Y yo digo, bueno, ¿por qué no reaccionás como vos reaccionás acá en casa con tu hermana? Por lo menos defendete de esa forma. Y no, me dice que no. Después me dice, no, no, mentira. O que no pasó nada. Entonces ya no sé, a veces hablo con la señorita y me dice que no, que es una chica normal, que no tiene problemas, se adapta bien. Entonces los berrinches es en casa, es en familia. A ver el consejo de la licenciada Levi. El consejo es que revisen un poco qué puede estar pasando desde el nacimiento de la hermanita con ella. ¿Cuál es el reclamo que esta nena está haciendo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la distribución del tiempo de la mamá, a lo mejor entre ella y la hermana? ¿Qué pasa con las comparaciones entre ella y la hermana? ¿Qué pasa si existe o no una posibilidad de jugar juntas, de estar juntas? Revisar un poco cuál es el patrón de relación. Lo que yo le quiero decir a esta mamá es que efectivamente ella tiene la pauta de que este berrinche es producto de una situación que se da en la casa. No es un problema que tiene la nena, digamos. Porque es tan común que ocurra esto en los hogares. Pasa en la casa y en otro lugar no. Claro, porque este problema, entre comillas, es el resultado de una interacción que se da en casa, en una situación que en el jardín no existe. Qué temas apasionantes. Vamos ahora a hacer un corte, vamos a seguir en la mesa redonda y yo quiero después escuchar las preguntas sobre las estrías, otro de los temas apasionantes. Pero ya ven, como muchas veces la respuesta no es un consejo, es analizar qué ocurre en torno de ese chico, si hay continencia suficiente. Y después, como dicen los padres, los crío igual y me salen diferentes. Es que es así. Los chicos no son cortaditos uno igual al otro. Por suerte. Por suerte, cada uno tiene su personalidad. Hacemos un corte, volvemos. Presentó a este bloque alguien que piensa en su bebé tanto como usted. Balmex. Experto en caricias. Cuando uno habla de estrías, piensa la mujer para preocuparse. No, no es solamente la mujer, también el hombre. Y sobre todo cuando empieza la época de la adolescencia, ahí comienzan a aparecer las estrías. Y lógicamente, la embarazada, sobre todo la que tiene su primer embarazo, ahí comienzan a manifestarse las estrías en el abdomen, en los muslos. Qué tema, ¿eh? Vamos al informe y luego al desarrollo del mismo. Llámenos. Las estrías son lesiones producidas por la ruptura de las fibras que están en la profundidad de la piel. Generalmente, se localizan en muslos, nalgas, abdomen y pechos. Al principio, son de color rojo-violáceo. Con el tiempo, se tornan blancas. Aparecen con mayor frecuencia en mujeres jóvenes en edad de desarrollo, debido a la influencia hormonal y al estiramiento de la piel que provoca el crecimiento. Además, suelen surgir en hombres y mujeres que aumentan de peso excesivamente, y especialmente en embarazadas. En algunos casos, el suministro de corticoides o ciertas hormonas femeninas, también pueden generar estrías. Responde la doctora Viviana Bermen, dermatóloga, médica de planta de servicio de piel del Hospital Francés. ¿Qué son las estrías? Primera pregunta, Viviana. ¿La podemos responder acá con un tema? Ah, acá está en esta foto. ¿Sí? Ahí están dos estadíos, como podemos observar estrías, ¿no? Esta es una estría. En un primer estadío, la consulta es por la aparición de líneas, generalmente que aparecen de forma paralela, que son múltiples, que son simétricas. ¿Y tienen este color así? De color rojo, rojo-violáceo y a veces están sobrelevadas. Y son paralelas, ¿verdad? Son paralelas. ¿Eso es un primer estadío? Es un primer estadío. Los sitios de localización más frecuentes es en glúteos y en muslos. Ahí vemos detrás de las rodillas, pero es más frecuente en muslos y glúteos. ¿Y lo que vemos abajo? En abdomen. Y ahí es ya, con un tiempo de evolución, esta estría, esta lesión se aplana, la piel se pone blanca, en la carada. Blanquita, sí. Y son mucho menos notorias, ¿no? ¿Lo ven bien? Mucho menos notorias. ¿Ven las líneas blancas? No desaparecen las estrías. Pero uno le llama mucho la atención primero cuando es rojo, después uno dice es blanco. No, no se nota tanto. Claro. No se nota tanto. Pero no tenemos que llegar a esto. Bueno, pero se llega a eso. Pero en ese estadío no se notan tanto las estrías. O sea que por eso no hay que ofrecer soluciones mágicas, ¿no? Para este problema. Y bueno, la mujer sobre todo empieza, el hombre también hoy día, el hombre se cuida y empieza, bueno, qué crema, van a la farmacia, consultan. ¿Con quién tienen que consultar? ¿Con un médico, con un cosmetólogo, con el farmacéutico? Con el médico. Con el médico. Siempre con el médico. Bueno, pero sí hay que darle tranquilidad al paciente que tiene este tipo de estrías, ¿no? Porque siempre también tenemos que pensar en estrías que se consultan así en esta época de la pubertad o en el embarazo. Porque a veces hay estrías que aparecen en niños y, bueno, y hay otros signos o síntomas que, bueno, ahí hay que hacer un estudio más importante, ¿no? Perfecto. Ya cuando se trata de niños, otro estudio. Otro estudio más importante. Bueno, pregúntale a la gente. Vamos a escuchar. Y bueno, me interesaría como no solamente como factor estético, sino que además la pregunta que hago es si esas estrías pueden traer, digamos, una consecuencia posterior en la salud del individuo. Lógico. Primero lo que preocupa es lo estético y después si esto puede afectar la salud. Es un problema estético. Clínicamente no tiene un significado importante. Para nada. Pero hay cosas para hacer realmente que sean efectivas. Como para todo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es llevar una vida sana. No aumentar de peso, mantener un peso adecuado y comer sano. Mucho líquido, muchas verduras. ¿Qué escuchás? Estoy hablando de uno de nuestros camaradas. Gran amigo todavía de Canal 11. Hace más de 25 años que nos conocemos. ¿Eh, Petru? No engordar, ¿eh? Eso en cuanto a la alimentación y también en cuanto a una vida activa, hacer deportes, pero tampoco que no sean en exceso. Claro. Hablando de los deportes, por ejemplo, el consumo de anabólicos en los deportistas. Ahora empezamos ayer, ¿no es cierto?, los Juegos Olímpicos. ¿Y cuántas veces se dan anabólicos? ¿Esto puede tener relación con las estrías? Sí, claro que sí. Los anabólicos van a aumentar la masa muscular. Eso va a provocar distensión en la piel y pueden aparecer estrías. Además, es una situación de exigencia en el organismo. Entonces, también hay una respuesta de la glándula adrenal que va a formar más hormonas. Y esas hormonas, por ejemplo, el cortisol, van a llevar a que no haya una buena calidad de formación del colágeno. Ni en calidad ni en cantidad. Bien. Opina la gente. Vamos a la calle otra vez. Por supuesto. Es un defecto de la piel, ¿no?, a la altura de la vientre. Generalmente es ocasionado cuando, después que la mujer haya dado a luz, ¿no?, de haber tenido un hijo y queda defectuoso la piel de un estiramiento. ¿Usted las ha combatido de alguna forma o se ha resignado a tenerlas? Bueno, he tratado de hacerlo, pero me ha resignado porque acudí muchas cremas y no encontré resultado. No, no, ni me molestan ni pienso que son antiestéticos. Para mí es una cosa normal y, bueno, si hay tiempo para mejorar, se mejora. Como no tengo tiempo, no las mejoro. ¿De qué te vinieron? No, lo que pasa es que yo engordo y adelgazo constantemente. Y, bueno, ahora estoy tratando de cuidarme porque si no... ¿En qué parte salen las estrías? Bueno, generalmente en las caderas. Sí, sí, tengo estrías. Tengo estrías en las piernas. ¿Y de qué te vinieron? Corticoide. Me dieron mucho corticoide cuando era chico y me quedó... me retuvo grasa. Quiero retomar de este punto tan importante que hablaba el joven del tema de los corticoides. Tomé mucho corticoide de niño. ¿Eso puede influir? Es un factor importantísimo. Y no solo el que se indica vía oral o vía sistémica, sino también el corticoide aplicado en forma local. Las cremas. Claro, los corticoides potentes y cuando se hacen curas oclusivas, eso hace... hay una gran absorción y hay zonas donde hay más absorción. Yo le quiero aclarar esto, lo que está diciendo la doctora Viviana Bervén. Porque tantas veces los pediatras en un espasmo bronquial, por ejemplo, tenemos que dar un corticoide. Y las madres, cada vez que tenemos que dar corticoide, dicen, ¿cómo? ¿Le va a dar cortisona, doctor? ¿Se va a hinchar todo? ¿Qué problemas puede tener? Bueno, estamos dando dosis muy bajas. Estamos hablando... hay enfermedades que uno necesita dar mayor cantidad de corticoide. Y ahí sí habría problema. Bueno, el corticoide en realidad siempre tiene que ser indicación médica, ¿no? Por supuesto. Llamado telefónico. Buenas tardes, Quim va a hablar. Hola. Buenas tardes, doctor Toconiki. Soy Nelly de Casanova. De Casanova. Un gusto, querida. De Casanova. Lo veo desde que tenía mis hijas chiquitas. ¿Sí? Ya tengo una de 29 años. ¡Wow! La de 26, mi mamá. ¡Wow! Lo veía siempre y me aconsejaba que lo viera. Y bueno, desde entonces que lo vea. ¡Qué linda, mira! Y bueno, la primera vez estoy muy emocionada. Llamé a mi hija de Moreno para que lo vea porque es un problema de ella. Bueno, feliz, doctor. Feliz día. Te agradezco mucho. La consulta era por las estrías de mi hija casada. Tiene tres bebés y tiene muchas estrías. ¿Dónde las tiene localizadas las estrías? En el abdomen, cadera. Ajá. Y yo quería saber qué problemas se pueden acabar en el futuro. Perfecto. Gracias por comunicarte y feliz día del amigo. Gracias igualmente, doctor. Viviana. En realidad, siempre hay una predisposición genética, ¿no? Para hacer las estrías. Pero el embarazo es un factor también desencadenante importante. Entonces, como medida, siempre, bueno, mantener un peso adecuado, ¿no? Eso es lo más importante. Durante el embarazo, lo único que hacemos es hidratar la piel. Nada más. Tomar mucho líquido. Mucho líquido y también podemos dar cremas que hidraten la piel para mantener una buena vitalidad de ese tejido. Pero nada más que eso. Las cremas que dicen, ¿esto le cura a las estrías? Esa es una crema. No, esa es una crema. Hay mujeres que le gastan fortuna. Sí. Claro, el factor estético. No, no, no. Y la operación... Por supuesto, todo colabora, pero no es... Hay algo, por ejemplo, en tratamiento quirúrgico, Viviana. ¿Se puede hacer algo? Bueno, en algunos casos, en personas que les causa muchísimo problema esto, se puede llegar a hacer tatuaje de la estría. Esa estría blanca se la puede tatuar con un pigmento más parecido al color de la piel de al lado, ¿no? Esa es una de las opciones. Qué interesante. ¿Esto con láser se puede curar? Con láser se están haciendo estudios. Todavía los resultados no son tan... Perfecto. La calle pregunta. Escuchamos. ¿Estar más gordo disminuye la posibilidad de tener estrías? A ver, la respuesta es de Viviana. Estar más gordo y más flaco, o sea, no mantener un peso constante... Es decir, el engordar y adelgazar. Y el adelgazar, los dos, las dos cosas. Sí. Hacen aparecer estrías, ¿eh? Llamó Mercedes Villacrespo, dice, tengo 25 años. A los 13 caí en cama por un virus. Estuve 35 días en cama. Cuando me recuperé, medía 18 centímetros más. A raíz de ello me salieron estrías en la cola, muy profundas. ¿Hay algún método que me ayude a combatirlas? Dice, cuando me recuperé, medía 18 centímetros más. Parece un poco exagerado esto, ¿eh? Por tanto tiempo en cama. Bueno, en fin, el tema son las estrías. Dijímoslo de... Bueno, esas estrías sí pueden haber aparecido porque creció, ¿no es cierto? Pero también pueden haber aparecido porque tuvo una enfermedad. ¿Hay enfermedades que pueden llevar? Claro, que también, claro. Enfermedades bacterianas, enfermedades prolongadas, virales, también pueden aparecer. Son factores tóxicos que también intervendrían en la génesis. Muy bien. Señores, mesa redonda, junta médica en el próximo bloque. Llámenos 535 0701 al 0704. Me estaba diciendo la producción que ya los teléfonos no dan abasto. Tres menos veinte pasaditas de la tarde estamos para usted en un servicio de prevención para la salud. Ya volvemos. Señora mamá, Alemania comenzó una intensa campaña con la vacuna cuádruple. Esta vacuna, también disponible en la Argentina, está compuesta por la triple más la vacuna contra el hemófilus influenzae B, principal causante de meningitis en niños. Es la primera con presentación en monodosis que asegura su esterilidad y dosificación. Consulte a su pediatra sobre los beneficios de las nuevas vacunas. Esta es una pregunta para el profesor doctor Jorge Lerman. Llamó María de Barrio Norte y quiere saber si la anemia puede estar relacionada con el estrés. ¿Hay alguna relación, Jorge? No. Nada, ¿no? No, no. No, ninguna relación. Muy bien. Vamos a la calle. Pregunta a la gente. Quiero preguntar, a ver, ¿hasta qué edad los chicos tienen que tener berrinches? ¿Hasta qué edad los chicos pueden tener berrinches? Hasta adultos quizás. Pregúntale a mi marido, le puede decir alguna. Pueden tener hasta cuando son maridos, pero es esperable que dejen de tenerlos cuando, digamos, en la época en que ingresan a la escuela primaria. En general hasta esa época. Exacto. Perfecto. Llamado telefónico, buenas tardes. ¿Quién va a hablar? Susan. Susan, ¿de dónde hablás? De paternal. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Susan. Feliz día del amigo. Igualmente. Gracias. ¿La pregunta? Yo quería preguntar sobre las estrías. Bien. Yo con el embarazo, bueno, el Lene tiene cuatro años, con el embarazo engordé unos cuantos kilos. Después de tenerlo volví a mi peso normal. Tengo en el abdomen unas estrías, pero de las gordas, rojas, bastante abiertas. Claro. Desde diciembre, de diciembre a abril tomé bastante cortisona y bueno, me salieron más en el pecho, en los muslos, en los glúteos. ¿La cortisona cómo? ¿Te la dieron para tomar o en crema? Sí, sí, no, 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 para tomar. Para tomar. Sí, porque tuve, tenía púrpura y bueno, el único tratamiento fue ese. Y bueno, quiero... ¿Y aumentaron las estrías? Sí, bastante. Bien. La pregunta. Y bueno, quería saber si, o sea, a mí me están dando cremas, que me pongan lanolina, glicerina, coláceo, bueno, quiero saber si realmente todo ese tratamiento va a servir o no. De acuerdo. Doctora. Bueno, la indicación primera entonces es bajar de peso, ver si se pueden, los corticoides disminuir. Y esta es la época para tratarlas, cuando están rojas y elevadas. Bien. Y lo que habría que dar desde el punto de vista dermatológico es ácido retinoico. Ácido retinoico. Local. Ah, para aplicarlo. Ajá. Ajá. Con esa droga sí hay buenos resultados. Perfecto. Muy bien. Es una buena opción. Seguimos con preguntas de la gente. ¿Vamos a la calle? Bueno, yo quisiera saber si el estrés se da más en las mujeres o en los hombres, en sus vidas profesionales. Es un poco laboral, ¿eh? ¿Dónde se da más? ¿Mujer o hombre? No, no. No hay selectividad. En cuanto al sexo, hombres, mujeres, grandes, chicos, están puestos. Ahora, Lerman, uno puede manifestar el estrés en forma psíquica, en forma física, en forma emocional. Cada uno lo manifiesta de manera diferente. Sí, efectivamente. El estímulo puede ser el mismo, pero la respuesta puede ser diferente en distintos individuos. Desde ya, no solamente las repercusiones son en el aparato cardiovascular. También puede haber estrés que se manifieste en el aparato digestivo a través de úlceras, gastrodenales, a través de colon irritable, a nivel del aparato respiratorio con crisis asmáticas, incluso a nivel dermatológico también. Así que... ¿Qué vio en su aspecto de la piel? ¿Qué puede pasar? Cuando hay estrés y todos los padres en los niños de eczema tópico... Bueno, en la encuesta que habíamos hecho al principio, en las opiniones de la gente, un muchacho decía que se brotaba. Se brotaba. Que tuvo brote. Puede ser por el estrés. La piel es... Hilda, ¿y en los chicos el estrés? Porque es lo que se habla en los últimos años, que hay estrés en niños. Exactamente. Y bueno, y las dificultades de aprendizaje a veces son expresión también de una situación de estrés. Ahora empezaron las vacaciones de invierno los niños. Usted, que es su especialidad, Hilda, lo que se vio en esta primera parte del ciclo escolar. Chicos que andan flojos, maestras que mandaron llamar a los padres. ¿Qué mensaje me daría? El mensaje para las vacaciones es felices vacaciones, que los chicos descansen, que jueguen. Escuchen bien, nada de andar con los libros, nada, vacaciones para descansar. Y que exploten la ciudad, para los que viven en Buenos Aires, que exploten la maravillosa ciudad en la que vivimos, que salgan de las salidas corrientes. Ir al teatro, ir al cine, ir al teatro, ir al cine, ir al circo. Sí, tenemos muchas, hay muestras artísticas, hay museos, hay barrios hermosos para conocer. Estas también son formas de aprender, son formas valiosísimas de aprender. Y que los chicos dejen los libros de lado y que se reencuentren con entusiasmo cuando terminen las vacaciones. De abuela, ¿cómo cambió el concepto? No, 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 la vacaciones tiene que repasar, repasar. No sirve de nada. Por eso está la psicopedagoga para ver por qué no aprende el niño. Porque eso de que, como se decía antes, no, la maestra lo tiene entre ojos a mi hijo. Momentito. Puede que sea así, pero en general no es así. Algo pasa con el niño. Y yo felicito a la maestra que manda a llamar a los padres para descubrir cuál es el problema. Llamado telefónico, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Habla Norma de Villa de Lina. Norma, un gusto. Feliz día del amigo. Gracias, igualmente. Yo tengo un problemita con la nena de siete años. A ver. La nena va a segundo grado. En estas vacaciones siempre llega este periodo del año en que la nena empieza a no querer ir al colegio, en que le duele la panza, le duele la cabeza, empieza con síntomas de dolores. Y tuvo una pequeña nota la nena donde la maestra le puso, no debo gritar en el oído a mis compañeros, a mis compañeras. Romina es muy bueno a pensar, le puso. Romina es muy bueno con todo. Resulta que la nena, según mi nena, pateaba el banco a esta compañerita y ella le pedía que por favor dejara de patear y no lo hacía y le gritó. Dice que le grita a todos los compañeros. Yo he ido a hablar con la maestra, la maestra me pone sus pautas y yo realmente no sé qué hacer. Le ha mandado un cuaderno de 24 hojas de tarea para las vacaciones. No me digas. Yo no sé si es un berrinche de la nena que llega a esta altura del año o es estrés que se canse y no quiere asistir al colegio. Yo quisiera saber qué debo hacer porque me encuentro en un aprieto. Perfecto. ¿Todavía hay maestras licenciadas que hacen esto? Sí. ¿No debo gritar en clase, llenar 20 hojas? Yo pienso que allí hay varias cuestiones. Una cuestión muy importante como cuestión general es que los chicos tienen que sentir que los padres y los maestros están en alianza. Que los padres y los maestros están los dos tratando de ayudarlos. A veces sin querer se crean situaciones de antagonismo, de rivalidad entre los maestros y los padres y a los chicos esto los desconcierta bastante. Pero por otro lado, si la señora siente que la maestra no la escuchó y que se sigue hablando de la misma cuestión, yo le sugiero que recurra a la dirección de la escuela, que lo converse en otro contexto en la escuela misma para poder entender mejor qué es lo que sucede. Y sería importante ver si le ocurre solamente a ella con su hijo o si a otras mamás están pasando también el problema con sus niños. Sí, a veces estos dolorcitos de panza y este no quiero ir a la escuela ocurren precisamente a esta altura del año cuando faltan dos o tres días para las vacaciones y es como que los chicos ya las están pidiendo de alguna manera. ¿Qué síntoma este? Porque nosotros los pediatras cuando vienen con... Hay dos síntomas que tenemos que tomarlo con pinza porque puede ser desde nada a todo. Es decir, que le duele la panza y le duele la cabeza. Son síntomas que muchas veces somatizan los niños, reaccionan a través de su cuerpito situaciones emocionales. Bien. Vamos a la calle. Más preguntas de la gente. Bueno, sí, antes de estar embarazada, ¿hacer algún tratamiento para evitar las estrías? Yo, Viviana, ¿cómo se interesa a la gente antes de embarazarse? ¿Algún tratamiento para prevenir las estrías? Sí, lo que ya hemos charlado, ¿no? No engordar, hacer gimnasia de forma moderada, no variar el peso. Y sí se pueden usar ahí medicamentos que en el embarazo no se usan, ¿no? Llamado telefónico, buenas tardes, ¿quién va a hablar? Buenas tardes, hablo de San Cayetano. ¿De San Cayetano, provincia? Provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires, ¿tu nombre? Sí, María Elena. María Elena, feliz día del amigo. Gracias, igualmente. Doctor, tengo mi mamayo que tiene colesterol. Ajá. Aparentemente provocado por el estrés porque es una persona que se alimenta muy bien, muy sana. Y el médico ha dicho que sí, que es probable que sea por estrés. Ajá. Ahora, yo quiero saber si el estrés, el colesterol este, es tan peligroso como el que se provoca por la ingesta de grasas. Ajá. Y cómo se puede medicar, se puede sacar con medicación o con otra dieta. Decime, María Elena, ¿tu mamá es obesa? Para nada, una persona totalmente delgada que come muy sano. ¿Se come sano, se cuida con la alimentación? Totalmente. Profesor Lerman. El colesterol que uno mide en la sangre tiene dos orígenes. El exógeno, que es el que uno incorpora con la dieta, y el que el organismo produce. Todos los organismos fabricamos colesterol. Algunos más y otros menos. Todos tenemos colesterol. Porque como dijo ella, mi mamá tiene colesterol. Todos tenemos colesterol. Desde chico se tiene colesterol. Lo que pasa es que un colesterol alto en un niño, por ejemplo, no da síntomas. Sí, el colesterol incluso es una sustancia química indispensable para la vida. Exacto. Ahora, el colesterol alto es lo peligroso. Y volviendo al tema, todos los organismos fabrican colesterol. Bien. Algunos más y otros menos. Y eso está genéticamente determinado. Entonces, cuando un individuo hace una dieta bien sana, con poco contenido de colesterol, y sin embargo uno le mide colesterol alto en la sangre, es porque evidentemente ese organismo está fabricando demasiado colesterol. Y en esos casos, en esos casos, hoy en día, existen medicaciones muy efectivas que se pueden utilizar, incluso con muy bajo índice de efectos colaterales, y que son realmente muy... El vivir tensionado, estresado, puede influir en tener colesterol alto. Claro, ya lo hemos... Aunque uno no sea obeso. Lo hemos dicho, la adrenalina, que es esta sustancia que es la vectora del estrés, uno de los efectos fisiológicos es aumentar el colesterol malo en la sangre. No hay nada que hacerle, ¿eh? Cómo tratamos de mejorar todos los especialistas en sus temas, hablar de la mejor calidad de vida de cada uno de nosotros y también de los niños, no hay otra. Nueva pausa. A ver, tres menos cinco pasadas de la tarde, nos quedan más de media hora de programa. Llámenos, estamos a su servicio. Volvemos. A ver, tres menos cinco pasadas de la tarde, Para que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes, Sancor trabaja todos los días. A todos los padres que van a inscribir a su chiquito en un jardín donde tienen que pasar de ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, ¿qué debe ver en cuanto al tema de la alimentación en el jardín que va a inscribir a su niñito? Bueno, el papá tiene que ver si la comida está preparada en el jardín. Es decir, debe entrar a la cocina. Debe entrar a la cocina o mínimamente después sus chicos saben contarle qué comieron en el jardín. Pero, como nosotros mostramos las dietas y trabajamos fundamentalmente con la verdad, no vamos a decir que damos jamón con ananá porque sabemos que al niño el jamón no le gusta. Mezclado con el ananá tampoco. Pero sí le podemos decir que toma todos los días un plato de sopa que incorpora fibras, que incorpora harinas, que incorpora féculas, una verdura, carne y frutas. Entonces, presentadas de distintas maneras, los chicos la comen. ¿Llamado telefónico? Hola. ¿Quién está en línea? Hola. ¿Con quién voy a hablar? Sí, mi nombre es Marina. ¿De dónde habla Marina? De Tigre. ¡Feliz Día del Amigo, Marina! Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Mi consulta era con respecto a las estrías. Bueno, yo llevo una vida sana, toda mi vida tengo 22 años, no como grasas, no como fritos. No vas a bailar. ¿Cómo? No vas a bailar, no te costa estar. No, 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 he ido a bailar, ahora tengo un bebé, pero muy poco. Bueno, en realidad siempre he hecho deportes y mi familia toda tiene estrías. Mi mamá tiene estrías, mi papá tiene estrías, mis hermanos, incluso mi hermano Balani. Bueno, yo quería saber si esto es hereditario y si se puede consumir algo para prevenir las frutas estrías. Excelente la pregunta, gracias por llamar. No, de nada. Viviana. El factor genético es importantísimo. Es decir, hay cosas que vienen aunque uno quiera que no aparezcan. Hay una relación de fe, aunque uno quiera que no aparezcan. Sí. ¿Y puede hacer algo para evitarlo? Bueno, no, no, tener paciencia un poquito y bueno, y mantener su vida sana. Seguir con esta vida sana. A propósito de la gimnasia, hubo una pregunta. Ah, mire lo que tengo. Vilma de Mendoza llamó, pregunta si bañarse con agua muy caliente puede provocar estrías. Estos son llamados reales, estos no son inventos, ¿eh? ¿Puede? No, no, en realidad tendría que ser por un mecanismo de quemadura, ¿no es cierto? Pero eso esperemos que no ocurra. Y Lorena de Luján pregunta si la gimnasia puede ayudar a combatir las estrías. No en exceso, porque también es un factor de tracción de la piel. Así que demasiada gimnasia puede influir a tener estrías. Seguro, cuando se hacen aparatos, tratar de no poner mucha sobrecarga. La calle, preguntas, la gente, aquí está. ¿Qué diferencia hay entre un berrinche y un capricho? Muy bien, muy bien. Diferente entre berrinche y capricho, Isla. Sí, yo creo que en general el berrinche se asocia más con lo que describíamos antes, con una reacción física masiva, tirarse al piso, patear, gritar, llorar, golpear, esto es un berrinche. Un capricho es una transacción. Claro, una transacción. ¿Cuándo hay que preocuparse realmente de los berrinches de los chicos? Sí, primero tiene que ver con la edad de los chicos. Es decir, berrinches en un chico de 9, 10, 11 años es para preocuparse. ¿Por qué es para preocuparse? Porque el chico está apelando a una respuesta propia de un niño pequeñito cuando ya tiene mecanismos de resolución de problemas de un chico más grande. Tiene otro equipamiento intelectual. Claro, dijimos que es normal un chico de 1, 2, 3 años. Sí, también hay que preocuparse cuando la intensidad del berrinche es alarmante, incluso cuando va acompañada de agresiones hacia los padres o autoagresiones del chico. Que el chico se golpea la cabeza, golpea a su hermano o a sus padres, porque en general los berrinches tienen una dedicatoria. Ah, qué bueno eso, los berrinches tienen una dedicatoria. Sí, son para alguien. Ah, para alguien, de acuerdo. Vamos a la calle, más preguntas. Diría si el medio laboral, de acuerdo a donde uno se maneja, ocasiona en alguna manera también el estrés. Para usted, doctor Lerma. Por cierto que sí, es uno de los principales generadores de estrés y yo diría que en toda la escala laboral, desde los encumbrados ejecutivos hasta los más modestos empleados, a su nivel, pueden padecer de la situación de estrés, seguro. De acuerdo. Llamado telefónico, buenas tardes. Gina está en línea. Buenas tardes, doctor. Marta de Mármol. Marta de... Mármol. ¿De Mármol? José Mármol. Ah, de José Mármol. ¿Cómo estás, Martita? Bien, doctor. Felicia del amigo. Igualmente para vos. ¿Qué querés preguntar? Doctor, yo soy abuela de un nenito de dos años. Abuela, tenés una voz jovencita. Ah, sí. ¿Nietito de dos años? Sí. El chiquito este desde que nació se despierta llorando por las noches y no se lo puede calmar de ninguna manera. ¿Cómo lo calma? Y el doctor miente y sigue así. ¿En la cama grande? En la cama grande, sí, doctor. ¿Viste? Sí. Sí. ¿Tiene algún modo de cambiar la situación? Porque el pobre de mi hijo tiene que trabajar y el otro día se va sin dormir. ¡Qué nuera que tenés! Sí. Pobre tu hijo que tiene que trabajar. Sí, sí. Y él se levanta para consolarlo porque... Decí, mi abuela, Marta, pero realmente se calma cuando lo ponen en la cama grande. No, no, no. Es el típico de Berrinche que dijo la licenciada recién de tirarse al suelo, gritar, patalear. Ajá. Bien. ¿Tiene hermanitos? ¿Eh? Es el único chico, ¿no? No. Tiene un hermanito de tres meses. Ah. Pero ya anterior al hermanito ya era así, ¿eh? Sí, sí. Pero ya veo venir la respuesta. Porque la llegada del hermanito no es cuando nace el hermanito. Sí. Es de nueve meses antes. Ah, sí. Licenciada Levi. Sí. Primero una observación. A mí me preocupa esto de que sea desde que nació, dice la abuela. Sí. Por lo cual me parece que no estaría mal en este caso, si es desde que nació el llanto durante el sueño, que consulte con el pediatra qué pasa por allí. Sí. Pero, 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 me parece que yo me detendría en una cuestión que es esto de pasarse a la cama de los padres, ¿sí? Esto se resuelve de una sola manera. Se resuelve cuando los padres deciden que el chico no se pasa más a la cama de los padres. Y yo quiero contarle a la abuela cómo se puede hacer esto. ¿Cómo? Vaya tema. Yo le decía a la producción, yo quiero hablar en un programa exclusivamente de los chicos que duermen con los padres, porque es tremendo esto. Sí. Yo creo que cuando los chicos vienen haciendo esto, los padres tienen que anunciarle una noche, mirá, ya más no vas a pasar a nuestra cama, vos tenés tu cama, nosotros tenemos la nuestra y nuestra intimidad, por lo tanto vos no vas a venir. Esto tiene que decírselo antes de irse a dormir, no en medio de la noche, de modo que el chico lo registre. Y a partir de allí tomar la decisión de bancarse lo que venga, digamos, las semanas trabajosas que pueden venir. Porque el chico se va a despertar, va a pedir que ir a la cama grande. ¿Qué hace uno cuando se despierta a las 2 de la mañana, 3 de la mañana? ¿Qué hace? Tiene que ir a la habitación del nene. Hay que ir a la habitación, hay que tranquilizarlo si el chico está inquieto. Esto no dura eternamente, esto dura algunos días o una o dos semanas. Claro. Pero el colecho, o sea, que los chicos duerman con los padres, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, es algo que realmente perjudica seriamente a toda la familia. Vamos a hacer un nuevo corte. Yo quiero contarles de que se ha comprobado, tal como el maestro Arnaldo Raskowski, cuando venía a este programa lo decía, chicos que llegaron a crisis de epilepsia por haber dormido, no en la cama grande, en la misma habitación con los padres. Y después hay chicos que saben el día que los padres tienen una intimidad. Parece que le piden permiso, es el día que los sacan de la habitación. ¿Y cuántas veces la mamá está durmiendo en la cama grande con el chico y el padre, yo digo la víctima, el padre pasa a dormir a la habitación del nene? Esto no puede ser, no debe ser, pero hay que ponerse de acuerdo y para educar, no hay que gritar, no hay que pegar, no hay que comparar, no hay que burlarse del chico, hay que ser firmes y coherentes, porque los niños también necesitan de la autoridad de los padres, que es diferente del autoritarismo. Pausa y volvemos.